Pregunta Roberto Vázquez López que si en el futuro esas naves, o sea, de las que estamos hablando, que si podrían llevarse fuera de la Tierra, fuera de la atmósfera de la Tierra y sería como algo así como Star Wars. Es muy difícil, Roberto, porque los motores de estas naves necesitan aire para funcionar y en el espacio no hay aire para hacer la combustión. Habría que conseguir otro tipo de propulsión para una guerra en el espacio y las bombas utilizan la gravedad para caer o para llegar al sitio donde quieres que vayan. Y en el espacio no hay gravedad, a no ser que te acerques a un planeta y que la bomba fuera destinada para el planeta. Así que para una guerra espacial las naves serían muy diferentes y las armas serían muy diferentes.